En esta presentación, discutiremos el tema del desarrollo de las expectativas de auditoría. Al utilizar procedimientos analíticos, los auditores deben tener expectativas para utilizarlos como un tipo de punto de referencia. Así que va a ser similar a un tipo de método científico, vamos a decir que estas son las expectativas, esto es lo que esperamos tener, luego vamos a realizar las pruebas y ver si están cerca de lo que eran las expectativas. Ahora bien, la pregunta sería, bueno, como llegamos a estas expectativas, las fuentes de las expectativas podrían provenir de los datos financieros de los presupuestos. A partir de cosas como los estándares de la industria, podríamos tomar el estándar de la industria como puntos de referencia. La información de la competencia puede ayudarnos a servir como punto de referencia y expectativas y gestionar el mate. El análisis de la gerencia es el tipo de cosas que podemos usar para los puntos de referencia. Para que podamos ejecutar esos procedimientos analíticos, ese tipo de procedimientos de tipo ratio, ese tipo de cosas que yo consideraría que se hacen a menudo, podemos imaginar que se hacen dentro de la oficina de auditoría. Vamos a ejecutar este tipo de procedimientos analíticos para ver si tienen sentido, si tienen sentido de acuerdo con nuestras expectativas, nuestras expectativas establecidas de acuerdo con algún tipo de punto de referencia. A continuación, queremos discutir el concepto de precisión en relación con la calidad de una expectativa. Por lo tanto, la precisión se relaciona con la efectividad potencial de un procedimiento analítico, el grado de confianza que se puede depositar en el procedimiento y que tan cerca se aproxima la expectativa a la cantidad correcta pero no conocida. La cantidad de precisión deseada puede diferir con estos factores, incluido el propósito del procedimiento analítico, por qué estamos colocando el procedimiento analítico para recopilar la función de materialidad y el riesgo de detección requerido. Entonces, cuando pensamos en el riesgo de detección, pensamos en cuál es el nivel de riesgo de detección, si la afirmación que se está probando requiere un nivel bajo de riesgo de detección, la expectativa debe ser muy precisa. En otras palabras, cuando consideramos nuestra fórmula de auditoría para considerar cuál es el riesgo de detección, para este procedimiento en particular, si establecemos el riesgo de detección en bajo, eso significa que queremos un nivel bajo de riesgo de que no detectemos el problema y, por lo tanto, necesitamos más precisión, de modo que sea más probable que detectemos el problema. Así que tenga en cuenta que puede ser un poco confuso cuando pensamos en estos factores de riesgo, como el riesgo de detección, si decimos que queremos un riesgo de detección bajo. Eso significa que queremos un tipo de prueba muy preciso para hacer que el riesgo de detección, el riesgo de que no detectemos algo que afecta a la precisión de los procedimientos analíticos, una desegregación, que va a ser uno de los principales tipos de controles internos. Si tenemos una separación adecuada entre las funciones, es más probable que tengamos mejores controles y, por lo tanto, datos más confiables. Plausibilidad y previsibilidad de la relación estudiada. Entonces, cuando pensamos en la relación, estamos pensando en el análisis de la proporción, a menudo estamos comparando números. 3-2. Cuando pensamos en procedimientos analíticos, esas cosas que podemos hacer en la oficina y en la oficina de auditoría a medida que comparamos los números. Y, por lo tanto, así que tenemos que saber que tenemos que tener una comprensión de la posición a medida que avanzamos en este tipo de comparaciones. ¿Cuál es la plausibilidad y predictibilidad de la relación que se ha estudiado con los procedimientos analíticos, la fiabilidad de los datos? Entonces, los datos que estamos usando, por supuesto, cuando hacemos procedimientos analíticos en la oficina, son tan buenos como los datos que estamos obteniendo. Entonces, ¿son fiables los datos que tenemos? ¿O qué tan confiable es? Y luego podemos partir de ahí con nuestros procedimientos analíticos con lo que tenemos tipos de procedimientos analíticos utilizados para hacer la expectativa. Entonces, ¿qué tipo de procedimientos analíticos estamos utilizando para llegar a esa expectativa? Estas son cosas que van a afectar a los factores que afectan a la precisión de los procedimientos analíticos, el tamaño tolerable depende de cuál va a ser la diferencia tolerable. Así que puedes ver este procedimiento, algo así como un método de tipo científico, tenemos lo que sería similar a nuestra hipótesis, esto va a ser básicamente nuestro punto de referencia, nuestra expectativa, y luego vamos a realizar los procedimientos y ver qué tan cerca están de la expectativa. Entonces, por supuesto, la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser la cantidad tolerable de diferencia? Va a haber una diferencia, porque es solo una estimación, ¿qué ahora estamos volviendo a realizar lo que entonces sería un tamaño diferente tolerable? Y eso dependerá de la importancia de la cuenta. Entonces, ¿qué tipo de cuenta estamos viendo? Si es una cuenta muy importante, entonces posiblemente vamos a ser más precisos, si es efectivo y el efectivo es muy importante, entonces probablemente queramos una diferencia baja cuando hagamos este tipo de análisis. Así que esa es una de las cosas principales que vamos a enfrentar, el grado efectivo y también, por supuesto, siempre estamos relacionados con la materialidad. Lo que va a ser un tipo de cuenta material y cuando eso podría afectar a los buenos tomadores de decisiones también, el grado de confianza que se pondrá en los procedimientos analíticos sustantivos. Por lo tanto, cuando pensamos en la auditoría en su conjunto, recordemos que para los procedimientos analíticos va a ser una de las cosas que haremos. La pregunta es que tan dependientes somos de los procedimientos analíticos, si va a haber otros procedimientos que básicamente van a cubrir esta información, entonces posiblemente no necesitemos que la diferencia podría ser mayor en este procedimiento analítico. Y podemos seguir adelante y, básicamente, hacer más pruebas en otros lugares. Sin embargo, si confiamos más en el procedimiento analítico en sí, entonces, entonces vamos a querer tener una diferencia más cercana, obviamente, o un nivel más bajo de diferencia tolerable, para depender más de esa información, de la precisión de la expectativa. Así que, obviamente, algunas expectativas que podamos tener van a ser más precisas que otras. Así que, algunas expectativas, podemos ser bastante precisos, en términos de lo que creemos que deberían ser los resultados. Otros, vamos a tener una... Así que eso variaría dependiendo del tipo de cosa que estemos viendo. Vamos a tener una idea de qué tipo de variación podría haber en comparación con los estándares de la industria de lo que el promedio podría estar en el estándar de la industria. Pero podría haber un rango bastante amplio de diferencias, si lo comparamos con algo como un estándar de la industria, ya que como punto de referencia, lo siguiente que haremos, por supuesto, es investigar las diferencias mayores que la diferencia tolerable. Así que estamos haciendo los procedimientos analíticos, estamos estableciendo la diferencia tolerable. Y el tipo de procedimiento analítico más básico que se podría imaginar con esto sería comparar un año con el año anterior, y ver cuál sería la diferencia en dólares, así como las diferencias de cambio porcentual. Y posiblemente tomarlos y establecer algún tipo de cantidad de referencia. Y luego pensar en ese tipo de cambios que van a estar por encima de las diferencias tolerables que se establecerían. Una vez más, hay muchos tipos diferentes de procedimientos analíticos que podemos hacer. Pero ese sería básicamente el procedimiento que estamos teniendo, ¿verdad? Vamos a decir que estas son las expectativas, todo debe estar dentro de este rango, pensaríamos que cualquier cosa que vaya a estar fuera de esto. A continuación, profundizaremos en la realización de más pruebas para que las diferencias identificadas por los procedimientos analíticos sustantivos indiquen una mayor probabilidad de incorrección. Así que, obviamente, si estamos fuera del rango, estamos fuera de la norma. Eso no significa que haya una declaración errónea con seguridad, solo significa que hay algo que es inusual, no es como la norma, si estamos comparando con los estándares de la industria, o si estamos comparando con el año pasado, es diferente a los estándares de la industria, o es diferente, o es un aumento o disminución significativa. Y, por lo tanto, eso podría ser una indicación de que hay un error, o simplemente podemos investigarlo y encontrar exactamente cuál es esa diferencia debido a que puede que no sea un error, pero es posible que queramos investigarlo y básicamente ver cuál es. Así que pasamos por la cuantificación, el seguimiento con la cuantificación, la colaboración y la evaluación. Ahora vamos a echarles un vistazo individualmente. Así que tenemos la cuantificación que va a ser nuestro tipo de procedimiento de seguimiento, determinar si la explicación o el error puede explicar la diferencia observada. Entonces, obviamente, una vez que tenemos una diferencia fuera de la norma, vamos a ver si podemos explicarla, si podemos cuantificar cuál sería esa diferencia debido a alguna circunstancia o error, corroboración, obtener suficiente evidencia de auditoría que vincule la explicación con la diferencia y fundamentar que la información, la explicación es confiable. Entonces, una vez que básicamente hemos dicho, oye, esta va a ser la diferencia que cree cuál es esta diferencia, entonces queremos entrar y probar que queremos corroborar esa información. Por lo tanto, vamos a obtener suficiente evidencia de auditoría que vincule la explicación a la que creemos que se debe la diferencia. Entonces, básicamente vamos a operar el núcleo y luego tenemos una evaluación. Evaluar los resultados de los procedimientos analíticos sustantivos para decidir si se ha alcanzado el nivel deseado de garantía. Entonces, una vez que hayamos pasado por este proceso, vamos a decir, bueno, ¿cómo se ve ahora si hemos alcanzado el nivel deseado de seguridad en este momento?